El 11 de junio de 2023, Rafael circulaba por una vía de baja velocidad. Íbamos a 40 kilómetros por hora, iba de paseo con mi motocicleta, con un amigo. Su vida cambió cuando se topó con un conductor confiado. Iba manipulando el GPS, se despistó, se saltó un stop y bueno, pues mi vida ha cambiado por completo. Tendemos a relajarnos cuando el trayecto es corto. No te pongas el cinturón, si total, vamos aquí al lado. Descuidamos la ingesta de alcohol o el uso de la sillita de los niños. En torno a la mitad de los alumnos no hacen uso de las sillitas en el vehículo, en el trayecto que van del colegio a casa. Rafael, en cierto modo, reconoce que también se confió. Yo no llevaba el airbag porque otra cosa igual. Íbamos a comprarlo entre varios compañeros para ver si nos hacían precio. ¿Y qué día vamos? A ver si libro, a ver si puedo, a ver qué día. Aún así, se considera afortunado. Si hubiera llevado de la airbag, de motorista, no tendría lesión medular. Pero llevar un buen casco, la diferencia es que estoy vivo. Porque ir aquí al lado te puede costar la vida.